Para la banda, para la banda Ahora vamos más rápido Pero para la calle, dijo El otro Ok, una cosa Una cosa que nosotros hacíamos allá cuando niños Pero tú tienes que repetir Anillito de mi dedo Anillito de mi dedo Cinturón de mi cintura Nadie se lo sabe Y entonces, viene otra vez Anillito de mi dedo Cinturón de mi cintura No, 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 no ¿Por qué entonces? Nadie, la gente, los mayores, los mayores Porque los jóvenes no saben de eso Ellos lo que están es el demo Dice Anillito de mi dedo Anillito de mi cintura Que me aprieta la asadura Anillito de mi dedo Cinturón de mi cintura Una tarde de verano Que va tan flojo, tan flojo Pero está bien Brinca 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 Con la lengua afuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Y entonces Nos vamos Gracias Vamos a tomar un brinquecito Nos vemos ahorita